bueno pues ya hemos hablado sobre temas como el miedo y el ego y ahora quiero que hablemos un poco sobre el apego y el amor y mi primera pregunta era que qué es el amor desde el punto de vista de la psicología pero el otro día resulta que en instagram me hicieron una pregunta de si yo creo en el amor o creo que es una construcción social entonces quiero que me des tu opinión de qué es el amor y si es una construcción social o es algo que existe de verdad de manera objetivo bueno también me interesa saber carlos qué fue lo que respondiste que tu opinión en tu podcast y para mí además es importante pues la verdad que metí una charla bastante larga ahí porque en realidad busqué la definición que venía en la real academia española y había una que era la primera de todas que era como buscar llenar partiendo de la insuficiencia de uno mismo y esta definición la verdad que la veo muy a menudo porque veo muchas parejas que a lo mejor no muchas parejas mejor dicho muchas personas que no son capaces de estar solteras y pienso que muchas veces esto es porque no se sienten completas estando solas y yo creo en realidad que para estar bien con otra persona primero tienes que tener la capacidad la capacidad de quererte a ti mismo en algún modo y luego la segunda definición si decía ya que era como para complementarse completarse y esta me parece bastante más más potenciadora para cualquier persona y pero creo que la sociedad en general ha trastocado mucho el concepto de amor porque tú puedes tener amor por tu madre y no significa que vaya a estar toda la vida pegado a ella ni que vaya a ser fiel entre comillas porque la gente entiende el amor como algo romántico y por ejemplo creo que el hecho de el sexo mezclarlo con el amor es algo que tenía a lo mejor sentido y tiene sentido de manera biológica y evolutiva pero ahora hemos llegado a un punto de avance tal que existen los preservativos antes en realidad cuando tenía el acto sexual lo más normal era que a los nueve meses hubiera un niño o una niña por ahí entonces lo lógico era que te quedases para poder cuidar de tu hijo pero ahora se hace como un mero acto de diversión y la verdad es que lo veo como a veces esto es una exageración pero un poco que puede ser como un partido de pádel entonces tú puedes elegir tenés tu vida con una persona pero no tiene por qué ser esa persona con la única que comparta relaciones sexuales y lo mismo aplicaría por ejemplo al hecho de estar toda la vida con una pareja que también es algo que se ha asociado generalmente al amor pero yo creo que puede haber amor que no sea para siempre es decir yo ahora soy una persona tú haré otra pero yo mañana voy a cambiar seguro porque estamos cambiando constantemente puede que cambien mis gustos puede que cambien mis valores puede que cambien mis intereses pero es que también van a cambiar los tuyos entonces es posible que no cuadren en el futuro entonces no tenemos que apegarnos a la otra persona porque si pensamos que el amor es para siempre ya tenemos esa etiqueta en nuestra mente en el momento en el que nuestros valores dejen de alinearse con los de la otra persona esto va a suponer una barrera que nos va a impedir ser felices porque estamos con una persona que no compartimos tanto como compartíamos antes y estamos simplemente porque creemos que como nos hemos enamorado de ella y ella de nosotros pues tiene que ser así para siempre y no hay manera de cambiarlo perdona por la charla se supone que la entrevista era a ti pero ahora te toca a ti no 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 que va me parece muy interesante me gusta mucho escuchar también las las opiniones ajenas porque al final es es también construida en base a la propia experiencia tú ya en este caso lo que has podido leer lo que has podido vivir experimentar y lo que como bien dices ves en tu entorno inmediato o fuera quizá de lo que es el círculo más allegado o más apegado hablando de amor en realidad el amor lo que es es una emoción podemos hablar de un sentimiento estaba buscando la definición en la red también sí que es cierto que es injusto hablar de que de que hablamos del amor partiendo de una propia insuficiencia yo no creo que sea un constructo social no es que no lo crea es que confío en que no es así vale porque hay teorías que hablan sobre bueno sobre aspectos que tienen que ver con las emociones básicas y tiene cabida si no es básica será como secundaria en función de la de la teoría a la que nos aferremos pero el amor siempre debe partir del amor en uno mismo y entender que el amor no es malo en términos que muchas veces se confunde perdón el amor propio no es malo en términos que muchas veces se confunde con egoísmo pero es que al primero o a la primera persona que le debemos rendir cuentas en cualquier caso es a uno no también se nos hace ver que ese apego o ese amor genera lazos de codependencia y porque porque no debe ser así pero realmente evolucionamos en base al apego necesario para el correcto desarrollo y crecimiento de nosotros cuando somos niños y hay estudios y bueno investigaciones y crueles que se hicieron en los años 50 donde donde se dejaba morir a los niños precisamente porque ese apego y esa autorregulación emocional que es tan necesaria desde el momento de nacimiento incluso antes en el vientre como se ha visto que experiencias vitales aversivas durante el embarazo incluso durante el momento de búsqueda del bebé pues pues pueden repercutir después incluso la exposición al sol la falta de nutrientes etcétera de la madre en este caso pero quiero decir que al final el constructo de que si es social o sea si el cielo es un constructo social o no viene también porque sea se ha machacado mucho con que la dependencia o el amor o el apego es malo no no es malo es necesario y es natural sí que es cierto que cuando hablamos en términos no términos obsesivos o que incluso esa sintonía por parte de las dos partes en una pareja siempre que hablemos de pareja o incluso de familia si nos vamos a sistémica no es igual entonces ahí sí que hay un añadido y ahí sí que podemos encontrar pues disfuncionalidad entonces luego hay diferentes tipos de amor y hay diferentes tipos o maneras de amar entonces él está el amor romántico obviamente pero no es el mismo amor el que sientes por una pareja que te atrae sexualmente que por un miembro de la familia bueno luego hay temas que podemos entrar en patologías y otras cosas que ahí ahí se ven se ven cosas que no son tan naturales y que todo el mundo ha podido escuchar o leer en un momento dado pero pero sí lo cierto es que también somos cambio y en el momento que quizá puedes entrar en pánico si si piensas que te has comprometido a la larga con una persona pero realmente no estás convencido de ello o todo lo contrario o estar en el presente y aceptar el amor incondicional que sí hacia esa persona que quieres continuar y construir tu vida y seguir creciendo junto a él o ella y no juzgar y no juzgar es no prejuzgar que puede pasar no preocuparte por lo que pueda pasar simplemente disfrutar aceptando que obviamente somos cambio y no hay ningún ningún problema en ello no es ningún constructo social quizá en ese sentido más que el amor yo hablaría de la felicidad que es de nuevo una emoción y que la tendencia siempre es a ser feliz es realmente la felicidad no se alcanza la felicidad es un estado lo que se persigue o sea lo que se pretende perseguir es la libertad y puede ser completamente libre en una relación afectiva que al final te esté dando lo que lo que quieres lo que buscas lo que necesitas aunque haya palabras que se diga que no se deben decir porque genera mayor codependencia bueno si tú estás bien contigo estás bien contigo misma todo lo demás al final es una consecuencia desvivirte por otra persona no es natural en el sentido que te desconecta de ti entonces no no vas a poder estar bien con el otro con la otra persona si tú no estás bien contigo mismo pero incluso el irse a la posibilidad de dejar una relación cuando todavía no ha empezado o estar igual ahí lo que está fallando es la comunicación previamente es decir no le he dicho a esta persona que realmente no quiero que vaya más allá o yo no estoy siendo honesto honesta conmigo misma y después en el tema de la triangulación del amor pues hablamos de tres de tres partes que la intimidad de la pasión y el compromiso y ahí es donde cuando bueno en función también el enfoque que le demos pero es cuando se da el amor completo o bueno el consumado como ya como queramos como queramos llamarlo que hay muchas teorías que al final van pero se basan en siempre en lo mismo claro el amor también es una cuestión de amistad en muchos casos es decir hablamos mucho de familia y de pareja pero y con los amigos que sucede o con el trabajo con los compañeros de trabajo es una cuestión del apego la efectividad que sientas hacia hacia tu entorno pero siempre debe ser de una o sea de estar completos con uno mismo obviamente si no se vuelve tóxico en la mayoría de los casos claro al final yo creo que no es una construcción social pero sí que se ha adulterado un poco el concepto del amor y se debe un poco a la cultura en que vivimos con canciones románticas con películas de amor de disney que parece que a veces tienes que dejar de respetarte a ti mismo porque eres a otra persona y no creo que eso sea así tiene que nacer desde ti y esto lo enlace un poco con lo que ha hablado antes de que el amor propio a veces se puede confundir con el egoísmo porque yo creo que en cierto modo el egoísmo se tiene como algo negativo pero la realidad es que el egoísmo inteligente es algo positivo me voy me voy a explicar un poquito vamos a suponer yo te entiendo ya de base ahora si me explica a ver si discrepamos pero pero obviamente egoísmo inteligente no es que quieras sólo algo que te beneficia a ti y no beneficia a los demás sino que quieras algo que mediante beneficiar a todo tu entorno tenga el máximo beneficio total es decir vamos a suponer que lo bueno es el agua y que tenemos un litro de agua y tenemos tres vasos de 33 centilitros que juntos juntarían un litro pues podría bueno vamos a poner que es un poco menos de 30 para que para que no no podamos llenarlo todo entonces podríamos decir voy a echarme en mi vaso así hasta que rebose y sigo echando por si acaso se seca o algo me voy a seguir eso sería egoísmo no inteligente y egoísmo inteligente sería repartirlo entre los tres vasos porque al final vaya a tener exactamente lo mismo y el total del entorno va a ser menos se van a generar menos peleas a tu alrededor porque todo el mundo va a tener agua y en general vaya a estar todos más felices en general es decir por ejemplo que tengamos tú y yo 20 euros para comer y yo quiera un plato de 20 euros igual me hace a mí menos feliz comerme ese plato de 20 euros que comernos cada uno uno de y que tú estés también alegre a mi lado comiendo me explicado bien ahí sí al final se trata de ver el para qué hay un cuento meta una metáfora sobre esto que son las dos hermanas que se peleaban por una naranja y al final cuando se les pregunta una quería la piel y la otra quería la pulpa o sea es positivo en el sentido de que uno tiene que estar bien consigo mismo otra cosa es que quieras beberte toda la botella de agua o que quieras comer tú solo hay realmente no estás cooperando por el bien común hay que buscar obviamente la salud real pero la global egoísmo es decir para qué voy a acabar con todos los recursos si sólo voy a sobrevivir yo difícilmente vas a encontrar ahí la felicidad si realmente no la vas a experimentar hasta que te des cuenta que es compartida y ahí es donde está donde está pues el aprendizaje cooperativo y este tipo de cosas que tienen que ver también con con la gratitud pues el ego es necesario en términos de egoísmo es que primero yo y después el mundo pero en un sentido con los pies en el suelo y el ego bajado y la humildad ante todo no esto mira un ejemplo que hablaba hace poco el tema de las mascarillas en los aviones la instrucción que te dan es ponte tu primera mascarilla y luego pónsela al otro incluso con los bebés o los niños pequeños el otro día viajaba en avión y le explicaba el azafata a un padre que llevaba a la nena en brazos y si pasase algo primero tú y luego el bebé claro la reacción en instinto sería primero el bebé pero no vas a poder ponerle bien la mascarilla seguramente si tú estás con esta ansiedad y ni siquiera puedes respirar bien adecuadamente pues así así con todo pero de una manera inteligente viendo que realmente lo haces para después poder ayudar vale escucha como suena pos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena